Tres cosas que quizás no sepa de la Biblia en versión católica Torres Amat. En este material les comentaré sobre algunas curiosidades de la versión Torres Amat. Una Biblia del siglo XIX que tuvo mucho más alcance que su antecesora, la versión de Sio, traducida a partir de la Vulgata Latina, pero aclarando el sentido de algunos pasajes con los textos hebreo y griego. El primer dato curioso que quizás no sepa es que la Biblia Torres Amat no es completamente de Félix Torres Amat, sino que su base es el texto de José Petisco, un jesuita español que estuvo entre los pioneros católicos de la traducción bíblica al español. Hoy algunas ediciones más modernas de la Torre Samat reconocen el trabajo de José Petisco que si viviera en esta época quizás hubiera demandado a Félix Torres Amat por plagio. El profesor universitario e investigador Antonio Astorgano abajo y otros han demostrado, sin embargo, que esa Biblia es sustancialmente la de Petisco y que reconocer su trabajo a duras penas por parte de Torres Amat se debió a rivalidades entre órdenes y a que éste era jansenista. Pasemos a la segunda curiosidad que quizás desconozca de la versión Torres Amat. El nombre de Dios en la forma Jehová, preferida por algunos católicos en el siglo XIX, solo aparece en las notas de esta Biblia. Y quizás usted se pregunte, ¿qué pasa con el Salmo 82-19 en otras Biblias no católicas, el 83-18, donde la Torre Samat lee, Y conozcan que te es propio el nombre de Señor o de Jehová, y que solo tú eres el Altísimo en toda la tierra. Ahora, ¿por qué les digo que solo en esta Biblia la forma Jehová está en sus notas, además de estar a pie de página en Éxodo 6, entre otros lugares? Si se fijan, en el Salmo 82-19, la palabra Señor está en letra capital. El traductor no quiere darle la espalda a la tradición católica, y no dice el Señor Jehová, sino que te es propio el nombre de Señor, y a continuación pone como aclaración que este nombre es Jehová. Pero si prestan atención, la expresión O de Jehová está en itálicas. Vean las letras en cursiva. Las itálicas son también notas del texto. Un católico erróneamente puede suponer que Jehová no forma parte del texto original. Estaría en lo cierto si pensara en la Vulgata Latina como original, pero el denominado Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y no en latín. En esta versión se hace algo inteligente. Si ven, junto a Jehová hay un número chiquito. El 3 es una referencia al diccionario de esta Biblia que les pondré en pantalla. Una de las cosas que advierte este glosario al final de la Biblia es que Jehová es el nombre inefable e incomunicable que solamente se le atribuye a Dios. Más adelante dice que significa el ser o el que es por esencia. También afirma, el sacrosanto nombre de Jehová es el que le conviene a Dios como Dios por su esencia propia. Todas estas notas y el diccionario resultaron incómodos para muchos católicos y protestantes al grado que en ediciones posteriores de la Torre Samad fueron quitadas las notas originales y en su lugar aparecen otras. Pero más lejos aún llegaron al publicar versiones de la Torre Samad donde el Libro de los Salmos en esta versión es sustituido por el nuevo salterio latino español con la anuencia, este salterio, del Papa Pío XII. Estos salmos provienen de la segunda edición de 1948 de Valentín de M. Sánchez Ruiz Y por supuesto, aquí el Salmo 82.19 lee solo Señor y no Jehová. En esta edición de la Torre Samad podemos encontrar el nombre de Dios en la nota de Éxodo 6 en la forma Yahvé. Por otro lado, también ocurrió esta incomodidad hacia el nombre de Jehová en el Salmo 82.19 por parte de los protestantes. Y en la tercera curiosidad pongo un ejemplo. Hay que decir, en honor a la verdad, que en el año 2001 aparece una revisión de la Torre Samad por Grupo C Editores, donde en el Salmo 82.19 corrige el texto y quita Señor y ya sin itálicas aparece el nombre de Dios en la forma Jehová. Ahora pasemos a la tercera y última curiosidad. Los protestantes respaldaron y predicaron en las Américas con las versiones católicas de Cío y Torres Amad. Esta información va dirigida a esos grupos fundamentalistas que llaman Biblias católicas o las desprecian por ser católicas, pues se sorprenderán al descubrir que los predicadores o colportores no usaban mucho la Reina Valera. Las sociedades bíblicas sabían que esto podía ser contraproducente a la hora de evangelizar por el hecho de que en esta región del mundo los pueblos eran mayoritariamente católicos y podrían reaccionar con violencia o, en el mejor de los casos, con desinterés. Si se les predicaba con una Biblia que no conocieran e identificaran como católica. Así que esa imagen idílica de la Reina Valera como única versión que evangeliza al mundo católico es una tergiversación de la realidad. Por ejemplo, el artículo Propaganda Protestante e imprentas en Barcelona saca a relucir la colaboración entre católicos y protestantes, estos últimos mandaban a publicar Biblias en las versiones de Sío y Torres Amat, pero sin las notas. Eran traducciones católicas pero con formato protestante, donde también se excluían los libros apócrifos. En la pantalla les muestro un ejemplo de cómo algunas editaron en Barcelona. En mi poder tengo una Biblia que deja entrever, pues sería falta la verdad si lo afirmara, la animosidad de algunos protestantes hacia el nombre de Dios. La historia de su relación con el nombre de Dios y la traducción bíblica les delata. Es una Biblia que mezcla las versiones de Sío y la Torres Amat. Se denomina edición estereotípica y aquí ni siquiera reconocen el trabajo de los traductores católicos, pues para muchos es una traducción protestante. Publicada en Nueva York en 1856, pero cuando se analiza el texto descubrimos que combina la traducción de Sío para el Antiguo Testamento y así evita quizás poner Jehová en el Salmo 83-18, pues esta ahora usa el orden protestante. Quita las notas y para el Nuevo Testamento usa no la versión de Sío, sino la Torres Amat. Les envío en pantalla un fragmento del texto que pueden cotejar con alguna traducción Torres Amat que tengan en casa. Otro detalle de esta Biblia estereotípica es que en su presentación pretende desinformar al lector, fíjense en pantalla, versión cotejada cuidadosamente con las lenguas antiguas. Cuando sabían que era el texto católico de la Vulgata quien dirigió al traductor y solo en algunos casos se tomó en cuenta las lenguas en hebreo y griego. Pero además es interesante como protestantes afirman que ambas versiones han sido cuidadosamente cotejadas de las lenguas antiguas. Cuando más adelante las campañas de desprestigio hacia las traducciones católicas han llegado hasta nuestros días. Espero que este video les haya aportado nuevos datos sobre las versiones de la Biblia. Si les gustó y quiere a futuro aprender más de este apasionante mundo de la historia de la traducción, suscríbete a mi canal Biblia vs. Religión. Un saludo desde Cuba.